Top 6 Quienes amenazan a Belinda y a Cristian Nodal en las redes son cobardes, dice Flor Rubio. Hola, les comento que Cristian Nodal y Belinda se encuentran en la mejor etapa de su noviazgo, sin embargo, han sido víctimas de inquietantes amenazas en redes sociales. Su relación es muy viral y cada una de sus publicaciones logra atraer una gran cantidad de atención, lo que conlleva en ocasiones a polémicos comentarios. La intérprete de la canción Amor a Primera Vista ha sido el blanco de amenazas contra su vida de parte de un usuario que se hace pasar por un famoso cantante. La conductora Flor Rubio, quien ha mostrado su apoyo a la pareja desde que iniciaron su relación, se expresó acerca de esta situación que están viviendo los jóvenes enamorados y lamentó que estén recibiendo amenazas. Estas son sus palabras, son cuentas que no tienen nombre ni apellido, que se atreven a amenazar y a violentar. Considero como una persona más mayor que las redes sociales deben de utilizarse de otra manera, no para violentar, comentó la conductora. Flor Rubio se mostró a favor de los fans de la popular pareja, quienes de inmediato se movilizaron para denunciar las cuentas que los atacan con insultos y amenazas. La conductora dijo, Los fans de Belinda y Cristian Nodal están denunciando estas cuentas. No sabemos si es un volado de una persona que no tiene nada que hacer y que escribe estupideces o de alguien que, efectivamente, tuviera una mala intención. Es uno en un millón, señaló Flor Rubio. La periodista añadió, La famosa conductora hizo un llamado al respeto. Recordemos que Belinda y Cristian Nodal comenzaron su romance cuando eran jueces del programa La Voz México, donde fueron acusados de formar parte de una estrategia para elevar el rating. Sin embargo, el programa terminó y ellos prosiguen su relación. Recientemente celebraron un aniversario de noviazgo donde el amor brilló entre ellos. Al ser dos de las estrellas más famosas de la música a nivel internacional, atraen mucho interés mediático. Sin embargo, esto puede generar situaciones complicadas en redes sociales. Para finalizar, Flor Rubio también dijo, Cristian Nodal y Belinda tienen uno de los romances más sonados de los últimos meses. Se pueden decir muchas cosas favorables y en sentido inverso. Sin embargo, la violencia verbal muchas veces se convierte en violencia real. Tengamos cuidado en utilizar las redes sociales y dejar que florezca el amor, comentó la famosa conductora. Y bien, ¿crees que habría que preocuparse por las amenazas que han recibido Belinda y Cristian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. Chau.